¿Qué onda con el topo? Y el topo, ¿no? Agarramos el tronco y le dije, ay, tiene un pedazo de tronco este mate. Hay que bañar, man, a ver. Es un pinche pedazo de tronco, man. Agarramos el pedazo de tronco y cuando lo quisimos, estaba hacia arriba, pues ya se abrazaba en Carlos Arito, así arriba en el cerro. Cuando lo quisimos agarrar el tronco, no fue. Eso, mijo, ¿qué está haciendo el chico? El güey, güey, no está... Me equivoqué en el micrófono, aguanta. Me voy a aplicar el lobo. La verga, ¿qué es lo que está haciendo? No sé, güey, saludos a cada uno, güey. Em, em. Ya empezó tanto... A lo güey, jugador. A lo güey, güey. Estás viendo que el niño risueño y haciéndole cosquillas ahí. Lo puedo dejar ciego, güey. Y el cuerno tenía como 16 años, dice, a la verga, güey. Por eso se la aventó, güey. Saludos y la... ¡Pero se vaya, ok, hijo de tu! ¡Producción! ¡Producción! No, 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 no tienes remedio, mijo, ya. Más o menos, o lo vimos muy largo también. Ajá, sí, también se estuvo en... Pero aguanta esa madre. Estábamos en el cine, güey. Yo estaba con una sudadera, güey. Ajá. Y me dice el cine, ponte el gorro. Vale, güey. Yo no me acuerdo de eso, güey. No, 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 no. Nos tiramos al suelo, güey, el cuarto ahí a la tienda. Es que era... La tabla roca, mamón. La tabla roca, güey. No, güey. Pero es que... Total, me despierto en la madrugada y no veo a mi esposo conmigo, güey. Bien. Y pues salgo a buscarlo a la cocina y nada. Sorpresa que me llevo cuando veo a mi comadre rejuntando monedas sin carne. Y mi esposo deteniéndola por detrás muy caballeroso. Verga en la caballosidad ante todo, pa... ¿Para qué? ¿Para que no se fuera a caer? Sí, pues. Sí, pues estás encado. ¿Cómo te voy a decir? La estaba deteniendo. La estaba deteniendo. ¿Qué puede ser? Pero con la verga. Andaba, andaba, andaba. La estaba deteniendo así en la verga. Con pura cabeza. Era el punto de equilibrio para la verga ahí. ¿Para que no fuera así con la comadre? Oye, güey. Buenas noches. Buenas tardes. Buenos días. Bienvenidos a su nuevo podcast favorito con sus nuevos mejores amigos, La Isla de Shibos. ¿Qué onda, plebes? ¿Cómo andamos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Motivado, caralillo. ¿Vienen con toda la fe o no? Toño. Al 100, con un 100, dirían los xolo de Nogales. ¿De aguitadito? ¿De aguitadito? Y me dijo, ah, no, sí, me regañó mi esposo por todas las babosadas que dije en el podcast pasado. Pero le dije, mi amor, no te lo tomes personal. Es parte del proceso. Es parte. Dile lo que, ah, no, pero es que ahí sí no aplica, güey, lo de, lo de, lo que no fue en tu año. ¿Cómo es? Lo que no. Lo que no fue en tu año no te hace daño. No te hace daño. Ahí no aplica, pues, porque tú sí te quieres chacalear ahorita. No, no, todo bien, todo, todo bien, mijo. Todo bien aquí, eh, bien contento por, por la respuesta del público del primer episodio y, y a darle. ¿Se fueron ríos y no? Sí, eh. Y sí, muchas gracias. Esta noche, imaginaremos. Está acabando el ponido, pues, entonces, ¿qué robes de Sinaloa? No hubo, no hubo más allá de... Me llegaron muchos comentarios de, de enanos y cosas así. Memes de... Solicitudes de enanas. Memes de, de... De enanos. De todo tipo de esos de, de... El algoritmo me atacó. Ajá, sí, mono. Me atacó perro de algoritmo con, con la isla de, 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 de Epstein. ¿Cómo es? Jeffrey Epstein. Ajá. Esa madre, de ese pedo, esta chingo de memes y camaradas de que ahí conozco un enano y ya te la sabes, ¿no? Pero... Pero, pues... Oigan, plebes. Pura cura de plebes, eh. Fíjense que hoy quiero platicar con ustedes sobre algo. Experiencias cercanas a la puertita de San Pedro. A la... A no menos calor. Creo... A la desvivida, dices esto. Así es. Creo que, porque los conozco, tenemos algunas historias que contar sobre eso. Entonces, eh... Sé que cada uno de ustedes no me va a dejar abajo con eso. Hay una tétrica de aquí del cine mía, güey. A ver, échatela porque... ¿Cuál, güey? La... ¿Te acuerdas cuando estábamos ahí en mi casa, güey, que... Que estábamos en una camioneta ahí... Ilegal. Ahí con unas personas... De las... Malas... ¿Cómo es? De la... Oh, sí. Allí afuera de la casa del niño. De los malos. Sí, amor. Malito. De la gente mala. Estábamos ahí, güey. Y este vato y yo, con todos nuestros amigos, güey. Ajá. Pero la gente se dedicaba a... A hacer mal, güey. A hacer mal. A hacer el mal. Venía sembrando el terror. Estábamos en una camioneta, güey. Y estaban echando humo a la gente, ¿no? Ajá. La neta, nos volvíamos bien machín, güey. Como tú comprenderás, ¿no, mijo? Como camarada. Y ya dice este vato, eh, güey, me quiero dormir y la verga. Y estaba lloviendo, güey. Y ya, güey, yo sí me boté y andaba bien horneado machín. Este vato se quedó ahí latín chat, ya te la sabes. Y el... Ya, eso ya era messenger. Ya tenías computadora, güey. Ya nos amanecíamos en el... En el messenger y metroflown, ¿no? Y todo ese pedo. Bueno, si quieres, péntelo tú a ese pedazo. Yo me dormí, güey. Yo me dormí. No, estabas despierto, güey. Dormí porque te dije, me voy a dormir. Y estaba lloviendo, güey. Y de repente a mí me despertó. Y a la verga dije, está el cien en el baño. Está el cien en el baño, dijiste. Está tronando, dije. Pensé que iba a ser un relámpago, güey. Y este vato me dice... Ayuda, ayúdame acá. No se nos está tronando, me dice. Y de repente se soltó, güey. ¿Qué? Fue como... ¿Qué te gustan? Fácil unos dos minutos, güey. Más o menos... O lo vimos muy largo también. Ajá, sí. También se estuvo bien cabrón. Pero aguanta esa madre. Estábamos del cine yo, güey. Yo estaba con una sudadera, güey. Ajá. Y me dice el cine... Ponte el gorro, güey. Dale. Yo no me acuerdo de eso, güey. No, mames, güey. Ponte... Los ganazos, güey, ya. Vamos, gorro. Nos tiramos al suelo, güey. Y el cuarto ahí a la tienda. Es que era... Tabla roca, mamón. Tabla roca, güey. No, güey. Pero es que... Primero, güey, fue... Se escuchó como unos cuantos disparos nada más, güey. Y fue cuando ahí como que... Oye, pero... Estamos en alerta, güey. Pero pausa. ¿Qué año fue eso? ¿De qué año están hablando? ¿Qué? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto casi miraban a San Pedro? 2009, güey. O sea, sí. Fue en el... En el momento aquí local que hubo un desmadre aquí en Los Gales. En esas fechas, güey. 2009. 2008, güey. Tú. 2008, 2009, güey. Entonces, ¿hace qué? Hace que... Son 12, 20... 18 años. Tu compa. El güey. El matemático. El que todo hace cuatro años. No, pues es que hay que saber más o menos de hace cuánto... Toda la gente... Bueno. ¿De hace cuánto? ¿Cuánto tiempo hace de que andaba rozando la... Toda la gente de aquí en Los Gales sabe ese episodio de Los Gales de terror que ocurrió alrededor del 2008, 2009? Ah, sí, es cierto. Donde... Desvivían gratis y había un desmadre por todos los Gales y en esas... Nos estamos remontando a esas épocas. Ah, o sea que fue en ese tiempo cuando andaba todo lo que... Simón. Cuando recién, recién. Andaba la tracatera todo lo que... Exacto. Ah, pues el mentado ese que hubo, el convoy y todo ese. Ahí fue... Llegó el convoy. Oye, ¿no fue cuando balasieron en el cantón ese de la Kennedy? Sí, ¿no? No, pues... O sea, va relacionado. Pero va relacionado. Pero en esas mismas fechas que ocurrió... Es lo que te digo, pues, o sea, en todos esos... En ese lapso de años, pues, fue donde... Para no hacerla más larga. Bueno, bueno, la experiencia cercana es que teníamos 10 minutos de habernos metido, wey. Ajá. No, no, menos, yo creo, Archie, wey. Menos, 15, menos, 15. Menos como 15, wey. No, wey, la neta, wey. Nos acabamos de meter, Archie, wey. Por lo tanto digo que tú no estabas dormido, wey. Pero es que sí me boté, pues, yo andaba bien horneado, wey. Andaba bien horneado, wey. Bueno, total. El pedo, wey, es que de repente se escuchó nomás un... Ah, no, se me va a ir más. No, no, es que... Martellazo, martellazo. No, 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 esa no fue. Ajá. Se escuchó nomás... Y en eso como que... Eh, ¿qué pasó? Y nos paniqueamos yo, nos paniqueamos yo a este vato, wey. Y de repente, wey, empezó. Así como te digo... De todos sabores, colores y tamaños, yo creo, wey. Pero yo sentí que fueron cinco minutos, pero ya a la hora de... De la hora de la hora, pues, fue menos, obviamente. Un minuto, quizá, minuto y medio, pero seguido, wey. Parecía que nos estaban balanceando a nosotros, wey. O sea, porque era literal a un lado de la casa, pero nosotros estábamos adentro. Pero si hubo desvividos o no hubo desvividos. No, wey. No, no, no lo desvivieron al vato, wey. Y creo que, o sea, literal, varchi, salimos, wey. Y había... Salieron para afuera. Tapizado, wey, de casquillos, wey, de todo, wey. Y resulta que al vato creo que nada más un balazo nomás le dieron. Entraron dos, wey. Cuando te toca. Pero le hizo un desmadre, ¿no? Pero ustedes, pero ustedes en el cuarto, nada, ahí, nada. En el cantón, ahí ustedes. No, es que no era la dirección, wey. Estaban prácticamente a un lado nosotros, pero estaban... O sea, la ven que estábamos nosotros, wey. Ahí estaban otros camaradas, wey. Que a ellos les tocó estar ahí, wey. Prácticamente a un lado de donde estaban disparando, wey. Ahí a un lado, wey. Y estos vatos ahí hechos bola porque ahí estábamos nosotros también, wey. O sea, y el vato ese, wey, lo bueno es que creo que salió corriendo, ¿no, wey? Para hacia un arrollito acá. Y el chiste es que tú te querías cubrir con la sudadera y con la tabla roca. El archi dice que yo le decía, ponte el gorro, wey, pero... Y el pendejo me lo puso, wey. Y se lo puso, dice, wey. O sea, ¿quién está más pendejo? ¿Quién está más pendejo? Me quiere irle a la verga. Se puso el gorro. Me quiere irle a la verga. 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 Esa vez le a Dick, wey, wey. Ah, sí, wey. Le prestó el carro a su mamá esa vez. Lo dejó afuera de la casa y le tocaron unos... ¡Nos rosones, wey! Le chingaron. Se entró un balazo, güey Pero no, ahí mi nana Vivía muy cerquita de mi nana, güey Mi nana sí le me entraron varios balazos ¿A tu nana, mamón? En la casa Ay, qué mierda A mi nana sí le entraron En su casa, güey, en su casa, sí, en la puerta En la ventana, acá, pero no pasó No, esa madre se está, cabrón Pero yo creo que esa No creo que la raza aquí en Nogales Haya pasado por algo así, güey No creo, no, aquí no la ha tocado Yo creo que muchos no Pero en sí, esa en conjunto Yo creo que, pues no es como Que nos tocó, pero nos pudo Haber tocado, porque nosotros estamos Ahí a un lado, güey, y nos acabamos de ir, güey Donde sucedió eso, güey Pero sucedió a un lado donde estábamos También, o sea, metemos en una pared A la sudadera La sudadera blindada La sudadera blindada Gracias a ella, están aquí Sudadera de Kevlar Gracias, sudadera Por salvar la vida a mi amigo Oye, pues fíjate que me estaba acordando De cuando En una de las Narcoposarras De hecho fue la primera Narcoposarra La nombramos Ahí, así Porque Estábamos, de hecho, toda la bola Yo creo que tú no, no, Sina Porque tú andas chambeando Yo no fui, güey Tú eres muy chambeador Sí, yo siempre soy un chambeador Ya se la saben Siempre fui pobre y chambeador El chiste es que Estábamos todo el flotón En la casa del Charro, ¿no? Tú estabas, no, Sina Sí, sí En la clase Tú también, Sina Recibí Del famoso Así es Así es Saludos para el Charro Negro Valdenegro El creador del nombre De este, oye El creador del nombre De hecho las chivas El chiste es que Estábamos a toda madre, güey Echendo una fogatita Una chevecita Todo tranquilo Todo calmado Hasta que ya nos sondeamos Pues porque Uno de los compas No contestaba Vivía ahí cerca Vive uno O vivía, no sé Todavía si vivirá el güey ahí En el momento vivía Pero el chiste es que No nos contestaba, güey O sea, le aplicó el culón, pues No nos contestaba Entonces Hiciste es que A todos nos entró la ondeada, güey Y dijimos Vamos por él A la verga Estaba como a ¿Qué te gusta? ¿Qué son? Sí, güey Dos cuadras y se me hace mucho Pero pues Los que viven aquí en Nogales Ya saben que dos cuadras Es en cerro, ¿no? O sea, no es No es este No hay parejito En plano, pues De que luego luego llegas O sea, hay que subir el cerro Pues aquí Hay que subir y bajar Y mon Pasa dos, tres escalinatas Yo creo que teníamos Como unos ¿Qué te gusta? ¿Hasta 22, 23 años? Ay, yo tenía 18 O 20 años No más No 20 años Sí, entre 20 Por ahí, ¿no? 18 No, güey No, güey Ese jale, güey Sucedió Cuando yo tenía Fue en el 2010 Lo triste es que fuimos Hay que bañar, güey Hay que bañar, bueno, a ver Hay que bañar, bueno, a ver No sé si pinche el pedazo de tronco Ahora Le echamos el pedazo de tronco Y cuando lo quisimos Estaba hacia arriba Pues ya se abraza En el rosarito Así arriba en el cerro Cuando lo quisimos agarrar el tronco No, no, güey ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? El chico El güey, güey No sé Me equivoqué El micrófono Aguanta La tubería, güey Tenía ¿Pero a quién? Al Al Por lo mismo Por lo mismo que la casa estaba en un cerro El drenaje salía Y bajaba así en el cerro Generalmente Estaba aparente, pues Estaba aparente Así se veía el tubo Entonces estos pendejos tiraron el El leño ese Y quebraron el tubo, pues Y el camarada este se puso bien chido Me acuerdo, güey Si está que dijimos ahí todos ¿Sabes qué? Pues vámonos ahora sí Llamamos la atención de la gente mala Ajá Entonces andaban Pues No, pues esa madre fue casualidad Ajá, güey La neta que sí fue casualidad Fue una mala casualidad, güey Y no para todos, güey Porque el chiste es que Yo creo No me acuerdo con quién No me acuerdo con quién iba caminando Yo para allá Para la casa del charro Y cuando Me pasa este verga, güey Aguanta Cuéntale desde antes, güey Nunca te había visto correr tan rápido A la verga ¿Qué ocurrió? Sí, yo corrí Yo fui ¿Qué corrí? ¿Qué corriste, verga? Por eso, discúlpame, Toño, güey No, y Masisto Para mí pasar una sola línea roja Fum, a la verga Y a la verga ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué tranza? Córranle, güey Que la vega Que nos vienen correteando Y que nos van a matar Y que la... Una pinche gritarera, güey Venía, iban para allá Desvivir Simón, desvivir Y... Ahí caminando Al Toño y a mí nos agarraron Sí, güey Y es que íbamos saliendo De la casa de este vato, güey Y le dijeron ¿Qué onda, Toñito? Le dijeron Lo conocían, pues Haga culones ¿Qué onda, Toñito? ¿Qué onda, carnal? ¿Qué andan haciendo? Le dijeron los cholos Aquí con este vato Porque también lo conocían, güey Y así nomás Y acá le empezaron Así como a forcejear Y la verga Y de repente Tracas a la verga Ajá Y ya traían una Cosilla Una recortada así, güey Pero... Todo oxidado Todo culero Un aparato Bueno, en el miedo, güey En la peda No ves que estaba todo oxidado ¿Sabes cómo, güey? Sí, sí, sí A mí me pegaron Un culatazo acá, güey Y yo... Ahí es donde saliste Ahí es donde como Me quisieron agarrar, güey Me les hice pendejo Y me salí corriendo Y me agarraba Un pobrecito Como piñata, güey Pegaron una santa putiza, güey Al Toño ahí Como piñata El chiste es, güey Cuando lo que dice Lo que dice el Chente Es de que cuando Todos corrimos, güey Y nos metimos Al cantón de este güey Unos se quedaron Pegándole al Toño Y otros salieron Atrás de nosotros, güey Entonces Estos cabrones Se metieron por atrás De la casa O sea, entraron Por el frente Pero se fueron Hacia el pequeño pasillo Se fueron al pasillo Y ahí se estacharon, güey Entonces Yo me apendejé, güey Te quedaste en tirar Ahí la barrita El Santos ahí Estaba haciendo Un cantón ahí O no sé O una barda Muy bien Que estaba haciendo Entre materiales, mi compañero Ajá Pero el chiste es que Era una bardita Que no pasaba el metro, güey De bloque Y yo fui Y me estaché ahí, güey Una casa de perro Era, güey Donde todos lo ven A la verdad Sí, sí, sí Donde te miran A la primera vista Ahí se estachó Hacía pendejo Como que dije Esta es mi sudadera blindada A la verga Así, güey A la verga La sudadera En la sudadera Y me fui Y me metí ahí, güey Me hice bolita ahí En el bloque Pues acá En lo que iba ahí De obra negra Fugías en el material Sí, mon La neta que Volteé, güey Vi que estaban en el pasillo Unos tirando el zorro A ver dónde estaban Me acuerdo del tope Y en eso yo Yo me volví a hacer bolita, güey Yo estaba con el tope Pero en eso, güey Mira Sentí el adicto aquí, güey El adicto El adicto El adicto Sí, mon El adicto El adicto Y así literal Me dijeron Ya valiste verga Morro así, güey Y pues la neta Bien cagado macizo, güey Pero macizo Con oxidado Ahí Ahí La neta que sí Sí es cierto Esa madre de que Ves pasar Toda tu vida No toda tu vida, güey Pero sí momentos importantes, güey Momentos importantes O sea, ahora mía Ajá Momentos importantes Donde O sea, sientes que los huevos Se te van como No, güey Y la neta La neta sí Sí veía a mi mamá Sí veía a mi apaga Que me decía Eh, trucha, ¿dónde andes? Y que la verga Esto del otro Al chile, güey O sea, sí ¿Te acordabas ahí? Sí, ves Momentos importantes Como te digo, güey Sí Entonces, gracias Al Santos Santos Valles Papá del charro Que abrió la puerta, güey El cantón O sea, se dio cuenta Y ahí cabrones Y que la verga Y los cholos ya, pues, se paniquieron Porque, pues, ya Ya vieron al ruco, pues Porque la neta También eran unos pinches Cholillos O sea, también se hubieran Andado sin esas madres A lo mejor Y no hubiéramos trenzado Pero andaban con esas madres, pues Entonces, el chiste fue que Se fue el cholo Y ahí Fuuu A la verga, güey Dije Tengo que hacer algo Con mi vida, güey Te acordé Que el topo Dar una pala Ah, sí, sí ¿Por qué no estoy casando? Así que iba El topo quería Dar un palazo Oye, pero hubo un punto Donde yo miré Cuando yo ya estaba Estachado arriba Yo miré Cómo le estaban pegando al guaso Pero es que se quedaron allá Desde arriba Desde la casa del salto Es que quedaron En la pura Sí, güey En la pura subida Yo fui el que Quedó el palo Pero yo El ancho me vino Guau, compa Yo le pasé Marrecho por un lado No te digo Que yo vi pasar El topo Y el topo Traía un palón acá No, no traía Una pala, verga Traía Si era la pala Puede ser la pala Saludos al buen topolón Y que llegaron, güey Los vatos Si llegaron No, si llegaron, güey La verdad Ellos dijeron A la verga Si vienen de verdad No, hombre El topo En la nuca Sí, güey Hay que darles Porque ni pedo Ya llegaron los vatos Los solos ¿Sabes cuándo los vi? No, hombre Pa' bol Es que es lo que te digo A lo mejor Si acá Pues a lo mejor Hubiera sido diferente A la historia Pero Pero pues ni pedo Pasó lo que tenía que pasar El chiste es que le pegaron Una putiza al toño Se calmó el asunto No me acuerdo Ni cómo chingados Llegó el toño Vaya para la casa No me acuerdo La letra Cómo llegó para allá El chiste es que llegó Todo puteadísimo Y lo quisimos llevar, güey Me acuerdo Lo quisimos llevar al doctor Y no quiso, güey Dijo, no, no, no Y la verga Ya ni quisimos pistear Ya no quisimos hacer nada Nos acostamos todos Ahí en la casa Del charro Y me acuerdo yo Que acostamos al toño En un sillón, güey Me acuerdo que lo acostamos En un sillón Y yo me acosté Ahí en el piso O al lado de él Como la virgencita Y me acuerdo que le dije A mi compadre Y le dije, oye Si acá te sientes mal, güey Dinos, háblanos Simón, no pasaron Ni cinco minutos No puedo respirar No puedo respirar No puedo respirar No, es que fue una verguesa, güey Una como diez cabrones En todos Pero era Oye, güey Oye, güey Oye, a lo mejor Y el compadre todavía No puede ni respirar, güey Porque está Están dormiendo cuatro En una litera abajo No, no, no No, güey No te digo que nos quedamos Estos güeyes Si se fueron para allá Para las camas Allá y la verga No sé Que está una literita así Era para éramos dos cabrones No, güey Pero si nos quedamos Unos ahí en la sala, güey No te digo Por lo mismo Porque no nos daba confianza Porque este güey acá Pero no ha pasado Ni cinco minutos No, dijimos ¿Sabes qué? Pues ni pedo, güey Hay que hablarle a la ambulancia Porque andamos bien pedos todos Güey, la verga Acá, pues El chiste es que Ya llegó la ambulancia Le hablamos al Amparo Saludos al Amparo Mamá del Toño Y el Toño me acuerdo Que no quería hablarle O no quería decirle, pues Pero pues ni pedo Pues ni era su jefa Teníamos que decirle Entonces Lo único que me acuerdo Pobrecito Mi compa guasón Mira, parecía Hombre, parecía Si de por sí El güey Se ponía rojito con el frío Está casi chuncito así Se le hace una bolita aquí El güey Hombre, con esa madre Parecía Tomate bola Hombre, güey Tomate bola le viene guango Macísimo Yo sé que Todavía le tengo rencor Ahora son yo Los un día De cuantos para nada Te voy a decir Spoiler alert En ese diciembre Se Conocieron el cielo Ah Ahora No, se accedieron, güey ¿Ahora está? No Carma instantánea Ahora los tengo ubicados Ese mismo diciembre Ese madre fue el 21 de diciembre Güey Ya ven que el karma ya existe No, no me acuerdo, güey No sean malos en la vida Bueno Entonces Esa es la Es la de ustedes, ¿no? La más cercana Pues yo pienso Que sí fue una de las más cercanas Pero yo digo que Y la neta fue Y la neta Fue como Fue como una Una experiencia Una experiencia Como grupal, ¿no? Porque yo no estaba Grupal Y son cosas que probablemente Pasen O pasaron A lo mejor ahorita no tanto Quién sabe La neta ya no salgo a fiesta Pero Antes se va mucho Porque no quieres, güey Antes estás joven No, no, no La otra vez estaba hablando de eso Antes Antes se daba mucho esa madre No, no, no Se sigue dando, pa Pero ya no estamos en esos años Pues Pues por eso te digo O sea, yo todavía salgo, ¿no? O sea, sí salgo y todo Pero Pero no a fiestas acá de Lo que te estoy diciendo La única fiesta que salgo Son piñatas con mi morrillo No, pero Pues sí parece O sea, a lo que me refiero yo Es que En una piñata No te vas a encontrar Con un ambiente así, güey ¿Por qué no? Pues no, güey O sea, no Pero si andas Si andas jugando No vas a las piñatas adecuadas Esas vas, negro Sí, pues a qué pinche piñatas vas No vas a las piñatas adecuadas Si andas jugando al coche con Levi, güey No voy a hacer una piñata en el nuevo Porque ahí llega el cuate Ahí llega el pituche Ahí llega el chanate El piripituche Cuando uno piensa Ya están todos los shows ahí Bueno Bueno Chiste que Esa fue nuestra Pequena experiencia Yo tengo una personal Porque pues yo no estaba en esa Pues yo tengo que contar la mía Porque pues Yo nomás lo vi de lejitos de acá De reojo Ahí Yo Como Como mencionamos ahorita Pues siempre Fui bien chambiadorcillo acá Trabajaba en el Dominos Pizza, pa Dominos Pizza Yo también chambiaba en el Dominos, güey Esta, güey Pero yo era repartidor, güey Yo Yo Me metí Cuando me quisieron meter repartidor No, no, no No supo Mentiroso Supo ya que le dije Te voy a decir por qué Estaba en la cocina, güey Todo bien Duré como un mes O menos Después Me quisieron meter repartidor Porque no había Me enseñaron a andar en la moto Y la verga En la primera salida Que fui ahí a la Kennedy Y cerquita, güey Mi madre, la verga Y dije ¿Sabes qué? Nadie me trae aquí Y ya no volví Ya me quedé con el uniforme Pues yo no me partí de mi madre, güey Tan rápido, güey Entonces yo sí repartí, güey Andaba en chinga, güey En la repartición, güey En los gales Aquí, ¿qué es los gales? En el gatal, güey En el gatal, güey En el gatal, güey En el gatal, güey Pero nada que no Un spray Es que también los de la moto, güey Y una viticilina Como los taxistas No, para la neta que La neta que Cierto No Pero también En mi caso era La gente no respeta A los motociclistas, güey La gente no respeta Cierto No hay educación vial aquí, pariente No hay Ni una ni la otra En mi caso No piensa, así como el vato de Hermosillo Que dijo ¿De dónde son de Nogales? No, ya manejan bien ¿Te acuerdas, güey? Y el vato se No, pues lo bueno Que maneja muy bien usted Oigan Es cierto, güey Sí, 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 me acuerdo O sea Sí, es cierto Aquí en Nogales Se le echan mucho a los motociclistas Como tú dices A lo mejor Y el día Te ha remancado Para no hacerla más larga No, por favor Para no hacerla más larga En un día de reparto, güey Venía en chinga Acá por allá Por la San Miguel, güey Pues No sé cómo Ya no sé ni cómo estuvo, güey No la hagas tan larga Nomás di cómo No sé cómo estuvo, pa Pero yo venía por el carril interior Y un vato venía por el carril exterior Enfrente de mí Y yo venía ¿Usted le metiste? No, yo venía por mi carril El vato venía por el de afuera Y yo venía en chinga Pues Al modo, ¿no? De repartidor Venía en chinga Pero por mi carril Pero el vato Desde el lado de afuera Mi hijo Del lado de afuera Se le ocurrió Dijo Me voy a dar la vuelta en u ¿Qué pueda pasar? No puedo Y ahí me voy a en merguiza Vengo yo en merguiza Por el carril del medio acá Es que el vato Y de repente, güey No, creo que venga un pendejo En dominos, hijo No creo Es que el vato De haber dicho Ni modo que Ni modo que no se pare No, pero Encina dijo Ni modo que se atraviese No, no sorprende Pero era Era de noche, güey O sea, ya de noche Yo traía luz ¿Pero le trae la San Miguel ahí? No, bajándole la San Miguel Hacia Ah, ok, ya sé Por ahí así en la curvita Entra un tope Y en cuanto llegas a la curvita ¿Dónde viene el Pepi? Pasando Pasándolo para acá Así de rumbo hacia las lomas Sí, sí, sí Venía en chinga, güey Y de repente, güey Lo primero que veo Cuando ya me le estoy acercando Al vato, güey Sin poner direccional Sin nada Sí me percaté Como que bajó la velocidad Pero no vi nada, ¿no? Y de repente De ahí venías Pasando por mi carril Desde afuera, pá Mi única reacción fue Me incliné hacia la izquierda Porque tú sabes Los que han andado en moto Saben que No das la vuelta, ¿no? No, no Es como que vas en la bici acá Y haces así Sí, sí, sí Sino que para sacar la vuelta Te inclinas acá, güey Para que la moto agarre para allá Cuando vas muy rápido Y luego, pues, verga Cerré los ojos nomás Porque el vato Es lo que te digo Para no hacer la talaga Que el vato venía No, pero para no dar tanto contexto ¿Cómo fue que el vato dio vuelta? Se dio la vuelta en uno Y tú te tapaste Yo hice así Y ya vi que no lo iba a lograr Cerré los ojos Y volvemos al tema Que dijo mi compadre aquí Apretando el fundido Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que para apretar el cuerpo Empiezas siempre por el fundido El fundido del corazón No mienten No, pues no O sea, a uno de los dos aprietos Cerré los ojos, pa Cerré los ojos Porque la vi O sea, es ahí donde dices La vi O sea, estamos hablando De experiencias cercanas A San Pedro Ahí la vi, güey Cerré los ojos nomás Y dije, a ver qué pasa A ver qué sucede Y en ese segundo, güey Sí es cierto Sí es cierto, güey Como que pasan momentos Flashes Flash Sí, flashazos, güey Sí, flashazos de cosas Importantes de tu vida, güey Sí, güey Como que tú ya sabes Que algo malo puede pasar Pienso yo, güey Y como que llegas en ese punto Donde dices Verga, güey Aquí puede valer verga O algo así Como que te quedas como A ver qué pasa, ¿no? Y de repente, pa Nomás escuchó Nomás sentí el putazo, güey Cuando yo Como que abrí los ojos, güey Iba volando, pa Tallé el pavimento acá, güey Y me... ¿Qué es casco? Se montaría el casco Y como que... De hecho, el casco como que se reventó Así la mica Y se me encajó por aquí así Pero no, no, nada grave Pero como que yo no podía agarrar... Qué bueno, mijo Porque eso vives Yo no podía agarrar ni resuello, güey La cara de guapo La cara de guapo Nomás no se me ha quitado, pa Esto no es guapo Pero yo me quité el casco, güey Y en ese momento Fue cuando me quité el casco Y como que de la adrenalina No respiraba, güey Y me quité el casco Y ahí es cuando pude agarrar aire, güey Así como... Acá Y estaba tirado, güey En el piso, güey Hice así nomás, güey Venían carros, güey No, es que estás como aturdido Del putazo, pues Y estás como aturdido acá Y veía pedacitos de la moto Acá, güey Y en eso, güey Como que me quise levantar, güey ¿Se te salió un zapato? Sí, güey A la mierda Sí, güey Uno nada más, güey Pero dicen que... Ajá, güey Qué loco Dicen cuando salen los dos, güey ¿Será verdad que estás aquí? A ver No serás una imaginación de nosotros No serás un holograma, pá Oye, güey Y entonces yo no tengo una cerca, güey Una esperanza Pero te digo, güey Esperanza Aguanta, aguanta Y te digo que en ese momento, güey En ese momento Esperanza Yo quise Quise como levantarme, güey Y ahí es donde me di cuenta que En la pura espinilla acá Tenía La pierna por un lado, así, güey Y en ese momento fue cuando la vi Fue cuando como que me quise parar Me quise parar Y nomás sentí nomás como que El puro fuerito se jaló acá El puro fuerito, pá Tenía la pierna trozada de la tibia El peroné acá No me digas eso Y ya, güey O sea, esa Esa yo creo que fue mi experiencia Más cercana A A desvivirme, güey Está leve, güey No trae nada Algo Algo bien Yo pienso que algo bien, güey No, sí, güey No mames Desde entonces hicieron el corrido de ¿Por qué anduve rengo? Tú me dices en muletas Tuve un accidente en la motocicleta ¿En el rol de este güey? Mi rol a esa me la escribió mi compa Gerardo Ortiz Por mí, güey ¿Chimón? Sí, no sabía Un poco gochona que lo explica, ¿no? Sí, sí Entonces, hablándolo así Yo tuve una experiencia Una esperanza Una esperanza Una esperanza Bien rápida Allí en la calle Tepache Y bajando a las 5 de mayo Un domingo Bien rápido se lo voy a contar Un domingo Veníamos de ahí Veníamos de con mi tía Y esta noche Me la haremos Ahí está Veníamos de con mi tía Se hace el crucero este Aquí tiene que hacer alto Un vato, ¿no? Viniendo de allá De la Bajándolo Tenía que hacer alto el vato Bueno, era un crucero Ajá Estaban mi mamá y mi papá Legando en que si Iban a comprar mandado En el otro lado O en la ley Me acuerdo bien clarito Tenía 7, 8 años Chocan Y los carros Quedan dando vuelta Y pum Arremangan a mi mamá Y a mi papá Yo creo que ahí Es cuando tú dices eso Pero tú ¿Dónde venías, güey? Yo A pie, güey A pie A pie No, no, no A pie Nosotros no teníamos carros Cuando moro Mi papá no sabía manejar Yo tenía como 8 años Yo pensé que andaban en carro Yo también, güey Veníamos bajando De ahí De lo que te digo De Estala Tepache Pero no sé cómo se llama La calle esa Se hace un vado ahí Donde vive Camarano Ya saben quién En el 5 de mayo En el 5 de mayo Simón Que juega fútbol, ¿no? Sí ¿Sabes quién? Simón Saludos por el que se hace aquí Saludos, escribiendo Saludos El escribiendo Dale, el escribiendo Ándale El que hace dos días Supe que estaba en el 5 de mayo Yo también Se hace el crucero de la Tepache, pa Se hace el crucero de la Tepache Ahí en ese pedazo Donde vive mi compa Por ahí Ajá Un carro viene bajando allá Y no hace O sea, él no tiene que hacer alto El que hace alto Es el que viene Atravesando Se remangaron Y eso lo hizo Ya quedó volando Y el carro que quedó volando Arremangó a mi mamá, güey Neto, güey Y mi mamá Cuando morrito 6, 7 años yo Y mi mamá Se llevó a mi papá, güey Pero yo, o sea Literalmente Yo no miré Así como tú dices Yo no estaba en peligro Pero yo sí miré Por ejemplo Bien feo Recorrer pedazos así De mi vida Tan chiquito 7, 8 años Acordé cosas Que a lo mejor dije Con andadas en la andadera Verga, güey Pero Andadas en la andadera Qué pinche A los 6, 7 años, güey Yo pienso que todo Pinche es felicidad Güey, no sabe uno De la sombra Bueno Su puta madre, güey Traigo bien Entraste barco Aguanta, güey Pero lo más culero Es que me acuerdo de todo Me acuerdo acá Cuando la gente llegó Y mi mamá Se cuenta que salió volando Y quedó a un lado De una piedra, güey Y mi mamá Llegó a la gente Como diciendo Al niño Quita pena al niño Que no mire el niño Que no mire Que la señora Está ahí tirada Y X Acá, ¿no? Y sí, me agarraron Me hicieron por un lado Y me acuerdo que mi papá No sé dónde quedó mi papá, güey Pero yo me subí en la ambulancia Con mi mamá Me acuerdo que le empezaron a A ver la ropa A simonatrosar la ropa A mi mamá ¿Y qué le pasó, güey? No, pues le quebraron La pata así como al cine A mi mamá O sea, así como al cine Así que La tibia El peroné Mi mamá se la quebró Pero en ese momento Yo pensaba Que estaba muerta Pues porque mi mamá Y que estaba desvivida Está bien morrito, güey Siete, ocho años Yo creo que eso Es lo más feo Que me ha marcado en la vida Aparte de otras cosas, ¿no? Pero O sea, así como que Literal ver Desvivir a alguien Yo en ese momento Pensé que mi mamá Estaba desvivida O sea, es que mi mamá La miré tirada Un sangrero Y bien morrito Y me acuerdo bien curado ¿Sabes lo que dice el SIDA? No, yo me acuerdo bien chilo De una piñata También me acuerdo de la piñata Pero también me acuerdo De ese A lo mejor A lo mejor por ese trauma Toma, güey A ver ¿Y este por qué? Sí, güey A lo mejor por eso toma, güey Por ese trauma Oigan, please Oye, tenemos una historia Ahí bien Bien calientita Ahí Vamos a Vamos a pasar a la sección de Sí, please ¿Qué? De lo Vamos a Pasar a la historia Ya nos íbamos a morir No, Dios mío Bien perrona, loco Gracias Gracias a todos aquellos Que nos están mandando Sus historias Yo tengo una de mi compa La neta que No sé, güey Si no leemos las de ustedes Sino que Sí, sí, sí A ver Buscamos Ey, contenido Buscamos la más perra Pues buscamos la más perra Es que a mí la de mi compa Me gusta mucho No, espérate A ver Primero que cuenten Primero la larga Y luego la corta Esta es corta Porque la larga Te acostumbras Y a la corta No Esa historia Y nos llegó la continuación Del checo, carnal A ver A ver La continuación del checo De una vez Brevemente 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 Así en putizada El checo Para ver en qué terminó Para cerrar ese capítulo De nuestra vida Lo que yo quería saber Era Cuántas me respondieron a eso Y te voy a Déjame Ok Está diciendo que nunca habla El vato, güey Hay que dejarnos La verga Juan Ya me fue Caña La verga El checo No salió el corazón No, no No, no No, no No, no No se podían quedar con él Pero ya Te vas a estar esperando creyendo. Sí, la estaba guardando, la estaba guardando para escupir. Conchala, verga. Ahí va, pues va. Aquí llega un compa que dijo, y la niña, ¿cómo le hacían o cuál le hacían a la niña? Sí, pues. Pero es que yo dije eso. No, güey, o sea, no sé, güey, quién dijo, pero dijeron que querían saber. Teníamos la duda, ah, de si la niña participaba o no. Sí, pues, la niña, qué pedo. Esta mujer es corta o no como la de mi compa. Él les va. Dice, la segunda parte del checo, dice mi camarada aquí. Dice, la niña tenía dos años, dice, casi tres. Ella ni en cuenta, por eso nunca supe nada, nunca supe nada de eso. Y la del cuerno tenía como 16 años, dice, a la verga, güey. Por eso se la aventó, güey, a la saludos. Y la su... ¡Prucción! ¡Prucción! Bueno, producción, disculpa. Se la aventó, hace checo. No, 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 no tienes remedio, mijo, ya. Está prohibido decir checo en este espacio. De ahora en adelante... Eres mi ídolo. Ah, digo, no. Hashtag... Chinga tu madre, checo. C-T-M-checo. 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 Ahí comete. Diga hasta acá, por favor. Hashtag C-T-M-checo. Pero esa ya cerró. A ver, date la... La que yo diría. Avientatela. Avientatela, por favor. La perrona. La perrona. Porque yo sí me quedo así, mira. Yo tengo una corta de aquí, también, pero... A ver, aviente la larga. No, amore. Güey, me voy a poner rojito, güey. dice. No, es que está bonito el mensaje del principio. A ver si no te confundes con la camiseta esa, güey. Ahí te va, güey. Dice, ¿qué onda mis chivos favoritos? Dice. Ya, güey. ¿Qué me sabes? ¿Qué me conoces? ¿Qué me conoces? Ahí les va. Dice, anónimo, porfa. Pues, Simón, ¿todo bien? Saludos, saludos. Dice, aquí les va mi triste historia de cómo perdí a mi esposo y a mi comadre al mismo tiempo. Es pesado muy fuerte, ¿no? A mi esposo y a mi comadre. Oye, déjame saco cuentas, ¿no? Pues, o sea, estoy pensando como... ¿Cómo qué, güey? Ahorita, ahorita te la iba, ahí va. Leo, dice. Dice, los cuatro nos conocimos en la prepa. Un saludo al CETI 128. Puro pendejo, güey, güey. Qué verga, yo. Yo estudié en el CETI 128 y puro pendejo. La mejor prepa, mijo. No es en el CETI, sí. Hijo, güey. Si quieres prender... ¿Qué color eras? Si quieres prender a un... ¿A un agente del CETI? Sí, nomás. Diles que está bien culera a las destapadas y puta, no te lo vas a quitar encima. Te acabas de quitar 200 seguidores. No, que sepa que yo estuve en el CETI y... ¿Y qué? ¿Qué onda, mi niña hermosa? No, no es la... O sea... ¿Cuántas quieres? Está bien, está bien. Entonces, ¿por qué tanta... Sobrevives. Es que porque la olla a ti es hermoso, guapo, pa. Aparte, yo me fui y me sentí a cobijado y no te voy a decir que no. Esa no es, güey. Porque a mí me fui y me dijo hermoso y guapo. O sea, sí me sentí como que... Es que como que... La que se me deja mentirosa. Por eso te digo que yo me sentí familia. La gente del CETI se siente muy familiarizada con ese pedo, güey. De los nombres de la comida, güey. Porque son muy propios del CETI, güey. Las destapadas. Es cierto, güey. En la U.M. me mamé de destapadas. Había destapadas también. Pero a lo mejor se llamaban destapadas. Y no es... Estapadas porque se... Te suena pinche que es ahí. A ver, perdón. ¿Qué, verga? No vas a una pinchita que le pides una destapada, güey. A ver, dame una siriaca. Vas a ir a otra parte que no es el Cora. Pero ¿por qué se hizo... ¿Por qué se hizo famosa una siriaca? No es el Cora, es el potrillo, perdón. Ahorita vas al Cora. Ahorita vas al Cora y te puedes pedir una siriaca. Pues sí. ¿Pero por qué se llama así de acá? Porque el potrillo se la aventó. Ah, ahí va lo mismo. La destapada es del CETI. Y saben que ahí lo inventaron. Así nomás, viejón. Así nomás, viejón. ¿Tú cómo sabes? Con fundamentos, dime. ¿Cómo sabes que inventaron la destapada del CETI? Porque los del CETI somos los más verdes. Ah, no, no, no. Pero ustedes no probaron ni... Mira. Comieron el Jimmy de ahí del Coronel. Ni lo corren. No. No. Estos pendejos. Y me interesa, ¿sabes, gargad? Oye. Puro pendejo del Coronel. Mira. Puro pendejo del Coronel. Acabo, acabo, acabo de respaldar mi teoría. Menciónale o dile a uno del CETI que la destapada está bien culera. Nomás, mira a mi compa cómo se pone, pues. No, no, no. Nomás, míralo. Nomás, míralo. No, no. Así no fue. Juzga tú. Así no fue. Así no fue porque yo... De hecho, yo te dije, la destapada, güey, no vale ver. Pero después... A mí no crees que... Acapa y espada. Acapa y espada. Acapa y espada. A funar, sí, nada. No, no. Fíjate lo que dices, te van a funar. Verga, güey. Yo te dije, la gente de esa madre era como algo, un tema porque los nombres, o sea, le ponían nombres, o sea, por ejemplo, eh, güey, tostitos con queso y carne asada, güey. Pin. Se llama pingüis, güey. Déjate, o sea, es lo que te digo, güey. Por eso te digo, pues, puro pendejo estoy en el CETI. No, pero eso... ¿Quién le pone pingüis a unos tostitos con carne asada, güey, güey? Pingüis, güey. Eres los tostitos, güey, con queso y carne asada. Si tú me dices, ¿quieres unos pingüis? Yo debo la pingüina. ¿Pingüinos, güey? Sí. De volada, güey. Y que me dices con unos tostitos con carne, te meten un vergaso. Pero los que fueron... Te meten un vergaso de volada. Los que fueron... Tostitos con carne asada, güey. ¿Qué le inventó esa mamá? Estaban buenos, güey. Estaban buenos, güey. La neta, güey. Imagínate, tostitos, güey, queso y carne asada. No te vendas así, güey. Eh, güey, está bueno. No, es de mi atojo. Ay, güey. Es como comerte unas tostadas tostinosas con frijoles refritos, verga. ¿Me las como? Verga, güey. Bueno, vamos con la historia, vamos con la historia. Seguimos contando con la historia, porque el chico va a defender a Zetis. Un puro pinche Zetis 128 aparente. Y no mamadas. Ahí te va, güey. Dice, ahí está lo que estuvo en Zetis, ¿no? Desde entonces fuimos inseparables, dice. Total, con el tiempo nos hicimos novios. Mi exesposo, ya lo aclaró mi exesposo, güey. Y yo, pues con... Y yo y pues nuestros compadres igual. Nos terminamos casando muy jóvenes a los 20 añitos. Ay, ternurita. Cosita. No habían vivido, carnales. Cosita. Ahí donde valió verga, pues. Ey, verga, yo me casé a los 21. Cásense jóvenes, chamacos. Yo a los 23. No, ¿qué te voy a decir, carnal? Yo casé a los 16. No, con 23, 24. Cásate a los 16. Ya. Cleanse, cleanse. Bueno, dale, dale. Jálate, jálate. Para no hacerla larga. ¿Eh? La convivencia nunca cambió. Para arriba y para abajo con los cuatro, ¿no? Dice. Estoy leyendo bien, pendejo, dice. Ellos tuvieron una bebé. Y, pues, nosotros la bautizamos. Por eso el compadras, bueno, vaya, ¿no? Son gran compadres, dice. Le digo, sí, le bautizaron en chiquito. Lo que te iba a decir. Eso va, eso. Lo que te iba a decir. Es el rumbo del que va a tomar. Ahí se bautizaron en chiquito. De ahí valió el compadre. Desde que bautizaron a bautizar. Ahí fue una bautización de chiquito. Total que empecé a notar que nuestras juntadas miraditas entre ella y mi esposo se llevaban mucho. Nunca lo vi extraño. Pues, teníamos buena comunicación, dice. Pero, pues, tóxica, ¿no? Dice. Ja, 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 ja. Pero, ojo de loca, no se equivoca. No, güey. Bien, eres top enterado, güey. Se van a agotar. Traca, dice. Ja, 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 ja. No mames, qué hermano es. Ey, no te voy a decir. No estás leyendo a mi tutero, verga. No voy a decir nombres, choto. Dice. Llegó la ocasión de que nos juntamos en mi casa. Dice. Pero mi compadre, por X o Y, no pudo asistir. Ah, cabrón. Mi compadre y yo nos pusimos astrales, dice. Ah, cabrón. Dice. Tanto que yo no supe. Hubieran bajado avión con unas destapadas. O unos pingüis. O unos pingüis. O unos pingüis, la verga, dice. Hubieran... Dice. Mi comadre y yo nos pusimos astrales. Tanto que yo no supe nada de mí y me boté. Para esto, mi esposo casi... Culo dormido. Culo perdido. Oye, pero se durmió con la pata abierta o cerrada. No, aguanta. Vamos a... Vamos a descubrir eso. No, a ver, a ver. Dice. Mi esposo casi no había tomado. Ahí valió. Ya se estaba tramando. Entonces, dice. Total, me despierto en la madrugada. Me voy al entierro. Bueno, pues, ahí voy. Total, me despierto en la madrugada y no veo a mi esposo conmigo, dice. Y pues salgo a buscarlo a la cocina y nada. Sorpresa que me llevo cuando veo a mi comadre rejuntando monedas sin cara. Y mi esposo deteniéndola por detrás muy caballeroso. Venga, la caballerosidad ante todo, pa... ¿Para qué? ¿Para que no se fuera a caer? Sí, pues. Sí, pues estás encabado. ¿Cómo te voy a decir? La estaba deteniendo. La estaba deteniendo. ¿Qué puedes encontrar? Pero con la verga. Andaba, andaba, andaba. La andaba deteniendo así en la verga. Con la pura cabeza. Era el punto de equilibrio para la verga ahí. ¿Para que no fuera así con la comadre? Oye, oye. ¿De casualidad no se llama Sheco? No te puedo decir nada de esto, carnal. Ahí te va. Está heavy esa historia, pa. Está buena, güey. Dice, ahí estaba hincada de mi esposo deteniéndola por detrás mi caballero. No, por favor. Pues valió verga, dice. Los corrí de la casa. Y yo llore, llore, ¿no? Dice. Y pues obvio que lo mandé a la verga, dice, ¿no? A la... A la... Le conté a mi compadre. Dice, a mi totera, verga. Dice, le conté. ¿Qué verga fue? Ni modo que no, güey. Fernández. No me digas qué pasó. Aguanta. Y luego. Le conté a mi compadre, dice. Y pues no sé qué pasaría o cómo se la contaron, pero que ellos aún siguen juntos. Y... Bueno, pues dice. No entiende la gente, ¿no? Ya lo entendió. No, ya no tiene remedio. Pero bueno, aquí dice. Ya no agarró el ruido. Pero yo no me quedé a gusto, dice. Y al día de hoy, mi compadre y yo nos damos amor de fe. Ah, linda, no. Si agarraste el rollo, entonces. Si agarraste el rollo. De pecho. Ya se me hacía mucho. Ya se me hacía mucho. Mucha belleza, pues, que estuviera contando y que no le hubieran dado tan bien. No, para mí que... A las odas. Para mí que... Le pegaron el gane, güey. ¿A quién? O sea, a lo mejor también ella se quería echar al compadre antes. Pero lo hizo después, nomás por despecho, pero... Pero ya lo traía entrado también. Poquito quería. ¿Para qué la juegas? Ya lo traías entrado también. Nomás le hicieron cosquillas al niño, pues. No da cuenta que le meñaron la cuna nomás. ¿Qué hubo de quién? Perro bravo y le pateó. Oye, pero le leo la de mi compa también. Ya deja de despido, güey. Ah, despida. A ver. Y ahí se le dijo... Se acabó, verga. Dice que nada más que nos damos amor de vez en cuando. Saludos, Chivos Anónimo, por favor. Bueno. Saludos. Saludos, saludos. Saludos. Gracias. Muchas gracias por compartir la historia. Muchas gracias. Y no ames. Esta perra. La neta esta perra, güey. O sea, que imagínate, güey, bajar acá con la ruca. O sea, me pongo en el papel de la ruca, ¿no? Y bajar, güey. Bueno, que te tiene hasta truco. No, 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 verga. O sea, no, de hecho, es lo que te iba a decir, ¿cuál papel es donde te tienen espinado o donde...? Es lo que te iba a decir, bajar acá, güey. Y que tu vato tenga hasta el tronco a la morra, güey. Está ahí, ¿cómo qué? O sea, ¿qué es mejor? Se le fue la peda a la verga. Se le fue la peda. Pudo pasar dos cosas. Pudo pasar dos cosas ahí, güey. Y pasó la peor. Sí, man. Oye, güey. O se unía. O se unía. O se unía. O se unía. O un camarada, güey. O padre, güey. No, no, no voy a hacer eso. Pero es que, güey, ya... Me has dicho, oh, my God, empezaron sin mí. Y tenderse. Y hubiera sido una historia muy diferente, güey. ¿No? Oye, estás hablando de un trío. Sí, güey. Pero el otro, compadre, ¿dónde lo dejas, güey? ¿Cómo? No estabas, pues. No estabas. Al rato... Pues, ni pedo. Ahí luego ves, ¿no? Bueno, pero no va a ser como el trío de un camarada ahí del barrio, güey. En el trío. Sale besándole la cabeza al vato acá. Nunca hace nada, ¿no? O sea, no. Pero la cabeza igual cabeza. De arriba, ¿no? A la virgen. O sea, no creen. Aquí, en el trío. Pero no hace nada, güey. Nomás está grabando o mirando a los otros dos. Oye, a vosotros no voy a dejar nada. Echando el aire acá al vato acá. Sí, pues, algo así me imagino, güey. Pero fíjate, güey. Imagínate si se le hubiera prendido el foco a esta morra. Bueno, ¿quién sabe qué año pasaría eso? Porque no dice, ¿no? No, oye, pero... Pero imagínate, güey. O sea, se le hubiera prendido el foco. O sea, es que... A lo mejor también por la misma peda, ¿no? Pero a lo mejor... A la verga, lo voy a grabar. Te pones a grabarlos... Y le sacas una feria a la comadre, güey. Y chingo a la comadre. Termina mal. Ah, no. Ven, mira. O sea, termina mal. Y la gente... Te chingas a la comadre con una feria. Y ya, pues, la mandas a chingar a su madre. No le hablas. Y el vato también a la verga. Y te quedas con una feria. ¿Quién sabe cómo le iría? Pero, pues, en el pedo, ¿tú crees? Peda, en la ruca. Y con ese pedo, ¿tú crees qué va a decir? Voy a monetizar a este pedo. Me imagino... Me imagino... No, verga. Eso, pues, por eso. Pues, sí, güey. Pero, pero, imagínate... No sé por qué me la imagino... Me la imagino... Hasta Trump. Hasta Trump. No, güey. No, güey. Me la imagino... De... A la comadre. A la engañada. A la engañada. A la... A la que se levantó toda peda ahí. Sí, mon. Yo me la imagino bajando las escaleras. Me la imagino como el meme del Shrek y la Fiona. No sé por qué, güey. No sé por qué me la imagino así a la Fiona. Como que era... Se escucha como que ese ambiente. De casualidad no vivas en la mesa. 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 Mesa que más aplaudan. Mesa que más aplaudan. Le mandan, le mandan, le mandan. En la mesa donde hay más perro que gente. Hay más perro que gente, dice mi cámara. Hay más perro que gente, pa. Oye, man, neta. Este... No, pues, está cabrón. Está cabrón. Pero, pues... Eh... No hay consuelo para eso. No hay consejo. Yo creo que ya diste un paso adelante. Te felicito. Un paso para atrás y para adelante. Te felicito. Espero que... Le... Sigas dando al compadre. Y sé feliz. Sé feliz. Este... Amor con amor se paga, güey. Echale, mi gente. Aviéntate la... La del camarada este. Es que... Es que... O sea... Puedo omitir unos pedazos, pero bueno. Lo voy a leer así rápido, ¿no? A ver, es que como... Es que es... Es como... Resulta que según... Era mi querida. Es que tengo que omitar unos pedazos porque... Es del gobierno este feo. Pues, o sea... Ah... Eh, güey. Tantos... Tantos cosas del gobierno, güey. ¿Quién va a saber? Resulta que según... Era mi querida. Muchas veces la llevé a... Cierta unidad. A su trabajo, pues a la muchacha. Ajá, ok. Varias veces la llevó a la muchacha. Iba y... Iba por ir... Por ella y la recogía. Ajá. Pero era... Un día me dijo que fuera por ella... A esa... A ese lugar. Ajá. Entonces, cuando él llegó por ella... Le dijo a la muchacha que tenía que salir... A un llamado. Ya sabrás. Más o menos... Gente... ¿A dónde va este pedo? Ok. Ok. Salió un llamado a la muchacha. Y... Este vato... Se fue... A seguir... A seguir. A la muchacha. Porque ya estaba él... Es que no... La morra andaba chambeando y el vato le puso cola. Simón. Ajá. Y luego... Estaba chambeando y entonces vio que en realidad... No andaba chambeando. Se fue. Ajá. Regresó. Cuando regresó... Es... La... La estaba esperando a este vato. Ajá. Entregó sus... Es que no sé cómo decir. Sus amarres. Sí, pues, o sea, entregó su... Su... Cuando... Su uniforme. Su uniforme. Su uniforme. Te cambias. Y se le subió al carro la muchacha. La recogí y la vi mojada, dice. ¿Mmm? Del pantalón. ¿Mmm? Ok. ¿Mmm? Yo ya me había dado cuenta... De... De... De que ella actuaba raro. La fue y la dejó a su casa. Y cuando la dejó en su... En la casa... Pincho ato inseguro, güey. Capaz y se mio a la verga. Y estuvo en vez de moviarla, güey. O depende en qué trabajaba, güey. Capaz y... Y era plomera. Qué inseguridad. A lo mejor, pero sí. Pero si eres plomera, vas a andar mojado el fundido. A lo mejor se mio, pa. Pues a lo mejor se mio, pa. No aguantó las ganas de hacer pipí, güey. Y luego... Y luego... El vato fue y la dejó a su casa. Cuando la dejó... Se dio cuenta que en su carro, en el carro de él, estaba mojado como era, como de piel en el carro, los asientos. Dejó marcada una rayita así. Pero ¿por qué le haces así, güey? Porque una rayita así... Yo pensé que le iba a hacer acá. No, pues... Dejó marcada una rayita así y dos... Acá, ¿no? Ajá. Dos gajos. Dos gajos, así como una naranja. Ajá. Pues este vato, lo primero que hizo, dijo... Bueno, este vato es Simón. Y, güey. Lo primero que hizo... Aplicó la de... Simón, lo primero que hizo en cuanto... La de Rascahuele. Sí, pues, o sea... Me la mandó aquí escrita y también me la platicó él porque es un camarada que yo conozco, o sea... Lo que hizo él fue, haz de cuenta, dejó esa... Dejó esa marca ahí en el asiento de la muchacha y lo que hizo fue... Lo primero que hizo fue, haz de cuenta, pegarle así. Un sorbo a la de... No, no, no. No queda que le hizo así. Le hizo así. Y, efectivamente, eran miedos. Y, efectivamente, las muchachas andaban miedos. ¿A una compañera y la verga? Sí. ¿Miedos de quién, güey? Pero eran del vato los miedos. Pues obvio, pa. Y al vato le decían el burro, güey. ¿A quién? ¿A tu compa o al otro? Al otro. Sí, carnal. Yo no sé por qué, güey. ¿Le gustaban mucho los burritos? Simón, a lo mejor, ¿no? Sí, pues. El caso es que... No, el caso es que al tiempo... El vato platicaba, güey, la historia de la morra que... La habían mandado de fundada del chipote chillón, pues. ¿A la verga, güey? Así, mi compa se enteró de que le habían picoteado a la novia, pues. Porque el vato andaba de hocicón diciendo que... ¿Qué consejo le darías tú, güey? Al camarada de... O sea, la neta. O sea, el vato se enteró por otra persona que el vato andaba hablando de su novia, pues. Sí, sí, sí. A esa morra, tal persona, tas, tas, tas. Yo la mandé con el chipote chillón para afuera. Floreado. Floreado. Pues floreado. Molteado. Y mi compa comprobó eso porque su asiento... Ya, ya, ya. El reten ya estaba jodido. Haz de cuenta que cuando traes aceite en un motor, ¿no? Así como tú, pues que te sale agua de ahí. Sí. Sudas por el culo. La verdadera pregunta aquí es... Pero ella no sudó. La sudaron. ¿Qué harías? ¿Qué harías tú en ese momento? Haz de cuenta que le hicieron así. Haz de cuenta cuando te quitas un calcetín y te hacen así. ¿Cómo es? Pues cómo te quitan un calcetín si lo jalas así nomás. Sale todo para afuera, ¿no? Lo volteaste. Lo voltearon. Pobre compa, pobre compa. Hicieron que apretara para afuera. Claro. Ya hicieron. Y mi compa dijo, pues no, japa, pues yo qué le voy a hacer. Y dice, pues, la neta, yo seguí yendo por ella. O sea, la historia está más larga y yo la resumí porque... Ah, ¿siguió aferrado? No, siguió aferrado después. ¿Le gustó la volteada? Sí. No, pues al rato andaba consiguiendo un número del señor. También aquel vato. Bueno, ¿para que lo ayudara? El metado burro. ¿Para que lo fundara él también o qué? Pues ya sabrá, güey. Dijo, o sea, la morra la mandó con el casetín volteado que me manda a mí también para ver quién es mi amigo ese. No, pues... Esa fue la historia de mi compa y aquí la tengo. Y pobrecito, compa. No, pues pobrecito, camarada. ¿Sabes quién eres, esa, pa? Aquí la platiqué para que luego no te creas con la onda. Este, no, pues pobrecito, compa. Quisiese darte un consejo, pero... No me sale nada, güey, para este vato. ¿Por qué le vas a dar? Porque imagínate, güey, o sea, que... No, está cabrón, güey. Pero si ya le habló, pero si ya le habló pa' atrás al burro, es por algo. No, porque le habló pa' este vato. ¿Por eso? Yo no, güey. Ah, qué vato, sí, cierto. Qué vato. Bueno, plebes. Hemos llegado al final de este bello, hermoso, precioso episodio. Quiero darles las gracias nuevamente a todos aquellos que nos siguen apoyando y que nos siguen mandando sus historias. La neta, tenemos unas historias bien perras, loco, que así como lo vieron hoy, vamos a estar contándolas al final de cada episodio. Bueno, no al final, a la mitad, más o menos, ya vieron cómo, ¿no? Va a estar el asunto, va a estar el merequetengue. Entonces, no queda más que despedirnos. Yo soy el Rennix y los espero en un próximo episodio. Saludos, mi gente, compasina. Nos vemos a la próxima, capítulo 3. Los esperamos. No olviden de seguirnos, suscribirse y darle like al video. Compártanlo. Sigan apoyando. Ánimo. La misma racita, ¿no? Aquí estamos pendientes. Muchas gracias por el apoyo. Se la han rifado, la neta. Una respuesta muy buena. Y, pues, no queda más que decirle, pues, que aquí estamos. Mi compa chente se va a encargar de despedir de este video. Nos vemos en la próxima, plebes. La neta, en el tercer video, algo bien. Hasta la próxima, su compa chente. Nos vemos y muchas gracias por el apoyo. Hasta la próxima. Y recuerden, el que no es chivo. Eso es hombre, plebes. Ánimo. Ánimo. Gracias.